El derecho penal argentino castiga con pena de un mes a cuatro años de prisión al testigo que afirmara una falsedad previendo una pena grabada de uno a diez años de prisión si fuera en perjuicio del culpado. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere y fuera preguntado? Mi nombre es Theo van Gogh. Fue el director de la Unión de las Naciones Unidas por los derechos humanos de 1977 a 1982. Un hombre que trabajó mucho por todas las organizaciones sudamericanas que eran sumis a la dictadura. Piensa que la dictadura, era terrorismo de Estado. No nos pensamos que el nivel de murder o tortura o desaparición de exiles. El sentimiento con la tortura es que uno está totalmente a la merced del otro. La impotencia total. Me fui encontrando con otras señoras y preguntando dónde está mi hijo, dónde está mi hija, dónde está mi nietito. Durante 40 años nadie nos había escuchado y para nosotros fue una satisfacción inmensa de que la ONU interviniera directamente al gobierno español. Por la primera vez una persona importante en la UNED parece que dice, escucha, algo terrible está sucediendo. Tenemos que prestar atención a eso. Gracias. 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 Gracias.